No lo siento mi amor, no pude hacerte feliz Me doy, pero me llego yo de ti El amor, que por ti yo sentí No lo siento, no pude hacerte yo feliz Me doy, pero me llego yo de ti El amor, que por ti yo sentí Busca en tus sueños y no piensa en nada En mi celular, recuerdo como yo Y en mi vida, en mi vida nos quería Donde queríamos estar Y en mi vida, en mi vida, en mi vida De todos con todos Y en mi vida, en mi vida Y en mi vida, en mi vida Y en mi vida, en mi vida, en mi vida Para ustedes que están gozando aquí con nosotros ¿Se lo están pasando bien, sí o no? Bueno, yo creo que ahora sí tienen un poquito más de gasolina Ahora sí, pero yo quiero hacer otro intento A ver si lo pueden hacer más fuerte Tienen que salir de... delante ¿Se lo están pasando bien, sí o no? Eso es, seguimos maestro